Soy Estefany López, tengo 22 años, mi vocación es el cuidado de la salud y mi sueño es construir un mejor futuro para mi familia. Gracias al programa de becas al talento de Fundación Poma, estoy cursando en la universidad un técnico en salud. Como becaria, uno de mis mayores aprendizajes ha sido lograr la disciplina de organizar mi tiempo, cumplir con mis responsabilidades y también mantener buenas calificaciones. Sé que los anhelos del corazón se cumplen con perseverancia. Postúlate a becas al talento e inicia la aventura de salir adelante.